Hola, te doy la bienvenida. Hablemos sobre el pastor alemán negro. A diferencia de otros colores de los pastores alemanes, como el pastor alemán blanco, el American Kennel Club reconoce automáticamente el pelo negro como parte de la raza y permite a los pastores alemanes negros en las competiciones. ¿Qué causa la piel negra? Dos pastores alemanes negros producirán cachorros negros, como el de un gen recesivo. Dos pastores alemanes negros y morenos también podrían producir un cachorro negro, pero las probabilidades no son tan altas. Aunque se pueda decir que el pelo negro es una falla, eso no es cierto. ¿El pelo marrón simplemente se olvidó de aparecer? No. Los pastores alemanes negros son exactamente como sus homólogos bicolores en todos los demás aspectos. El pelo negro no crea ningún tipo de problema de salud. Mientras que los pastores alemanes son conocidos por algunos problemas de salud comunes, ninguno de ellos tiene nada que ver con el color del pelo. ¿Es raro encontrar pastores alemanes negros? Sí, solo el 6,8% de todos los pastores alemanes tienen el pelo completamente negro. Así que si tienes un pastor alemán negro, tu cachorro es absolutamente único. Sin embargo, si estás buscando comprar un cachorro de pastor alemán negro, prepárate para repartir dinero extra. Los criadores cobran más por los colores raros de alta demanda. ¿Cómo son los pastores alemanes negros? Son estoicos, llamativos y elegantes. Su pelo es rico, negro brillante. Es un perro de raza grande con cuerpos largos y delgado, musculoso y elegante. Su nariz negra no se ve mucho contra el pelo, pero se mueve al final de un hocico largo y grueso. Sus ojos son de color marrón oscuro y con forma de almendra. Sus orejas son erguidas, alertas y triangulares. El pelaje de un pastor alemán negro es de longitud media o larga. Ambos tienen doble capa con una densa capa protectora para protegerse del clima y una capa interior suave para el aislamiento. Además del color, se ven extremadamente similares a sus contrapartes multicolores. Sin embargo, a menudo tienen la espalda más recta, lo que evita parte de la controversia detrás de la raza. Los perros de exhibición a menudo tienen la espalda inclinada, lo que lleva a problemas de columna y cadera en la vejez. Los pastores alemanes negros pueden contentarse con vivir en un apartamento siempre que tengan al menos una hora de actividad al aire libre cada día. Necesitan espacio para moverse, correr y jugar. Una hora de caminar, correr, buscar o entrenar es suficiente para estimular sus cerebros. Preferiblemente estos hermosos pastores alemanes de ébano necesitan una casa con piso espacioso para perseguir juguetes, rodar y estirarse para las siestas. Les encanta un patio trasero de tamaño decente para lanzar pelotas y palos. Para su seguridad, una zona vallada los mantiene a salvo de que se alejen o de que entren bichos raros extraños. La siguiente lista es una variedad de actividades que le encantan al pastor alemán negro. Obediencia básica, agilidad, buceo, entrenamiento para trabajo de la nariz, entrenamiento de búsqueda y rescate, entrenamiento de trabajo policial, capacitación en asistencia a discapacitados. El temperamento de un pastor alemán negro no es diferente al de un pastor alemán de color extanto. Tiene una disposición tranquila entre los juegos, sin embargo, reaccionará en consecuencia para proteger a su familia cuando sospeche de un peligro. Cuando personas o perros desconocidos están cerca, los pastores alemanes negros serán distantes y observadores, vigilan a su familia y no temen proteger a los niños pequeños si es necesario. Como todos los pastores, los pastores negros son bastante juguetones, divertidos y amigables. Les encanta estar con la gente. No están destinados a estar atados afuera y solos todo el día. Necesitan vivir dentro de la casa donde puedan sentirse amados e incluidos. Ten en cuenta que los pastores alemanes negros y todos los pastores en general son muy vocales. Se puede entrenar a ladrar fuera de ellos, pero normalmente se quejan, gimen o aúllan para hablar contigo. Tu casa no estará en silencio con un pastor alemán, pero les encanta estar contigo y hablarte. Es su forma de comunicarse contigo. ¿Cuál es el costo de poseer un pastor alemán negro? En general, tener un perro no es barato. Necesitan provisiones, juguetes, comida y visitas médicas. Comprar un pastor alemán negro no es barato, considerando que son un color raro de la raza. Los criadores pueden cobrar entre 750 y 1.500 dólares. El costo inicial de los suministros podría ser de alrededor de 500 dólares. Los gastos médicos anuales podrían ser de 500 dólares, mientras que los gastos no médicos anuales podrían alcanzar los 1.000 dólares. Puede que tengas suerte de encontrar un pastor alemán negro en una organización de rescate donde los gastos de adopción podrían ser de 150 a 250 dólares. ¿Cómo saber si un pastor alemán negro es adecuado para ti? ¿Eres activo? ¿Te gusta estar al aire libre? ¿Caminas o corres todos los días? Entonces, podrías ser el dueño ideal de un pastor alemán negro. ¿Tienes hijos? Tu familia podría ser ideal para un pastor alemán negro. Estos cachorros son activos, cariñosos, juguetones. Son perfectos para una familia activa con una casa espaciosa y un patio trasero de hierba. Los pastores alemanes negros no están hechos para estar atados afuera todo el día. Prefieren estar al lado de su familia en todo momento. Esta raza puede no ser adecuada para personas sin experiencia en la posición de un perro grande y fuerte. También puede no ser adecuada para personas con alergias a la caspa. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. También te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos sobre el pastor alemán. Hasta pronto y muchas gracias.